A continuación mostraré un modelo BPMN en la aplicación de Visaggy Modelando la cadena de suministros de la empresa Bimbo Bueno, a continuación lo que haré será ingresar un pool Bueno, este pool llevará el nombre de cadena de suministros de Bimbo A continuación lo que haré será colocar tres lanes dentro del pool El primero llevará el nombre de proveedor El segundo tendrá el nombre de diferente Y el tercero llevará el nombre de De área de manufactura Bueno, en el primero lo que haré será colocar un evento de inicio El cual realizará una actividad En esta actividad Le podremos realizar Pedidos de materia prima Y a continuación Colocaremos una actividad en la parte de gerente En el lane de gerente Y este llevará el mensaje de verificar Si existen Productos Faltantes En el área Bueno Voy a colocar esto más grande A continuación A continuación lo que haré será Colocar Colocaré una compuerta La cual le pondré como mensaje Colocaré una actividad A continuación De esta compuerta Saldrá una actividad El cual colocaremos Crear lista de material faltante Bueno, este Cambiaremos el El tipo de tarea Y Esto es una tarea manual La anterior Es una tarea De servicio Y la La primera Que colocamos Es una tarea Del tipo De tarea de usuario Bueno De esta tarea De esta actividad Perdón Surgió otra actividad La cual Es una tarea Es una tarea Del tipo Es una tarea Del tipo De Tarea de negocio Regla de negocio Perdón En la cual Le vamos a poner Realizar Pedido De ahí De ahí Ya surge Otra Otra actividad En la cual Pondremos Finalización De pedido Y al final De ahí Sale un evento Intermedio Que es Que de mensaje Le pondremos Pedido De espera El cual Vamos a cambiar El tipo De evento Un evento Un evento Del tipo De señal En el área De De manufactura Vamos a colocar Un evento De inicio El cual Vamos a cambiar El tipo De evento Y vamos a colocar Un evento Condicional Y en el texto Le vamos a poner Se cuenta Con material Que es una condición Que debe De estar Para que se realice Bueno De este evento Surge una actividad Y esta actividad Le vamos a colocar Realizar Estado De material Faltante Producción De esta actividad De esta actividad Surge otra Que es Del tipo De tipo Ciclo Estándar El texto Le vamos a colocar Almacenar Material Faltante De ello surge De ello surge Una Una comporta Pero esto va a ser Una comporta Del tipo Paralela El tipo En el texto Le vamos a colocar Se cuenta La pregunta Se cuenta Con material De ello surge En tres actividades La primera actividad La vamos a editar Y le vamos a poner Preparar materia prima En la segunda Vamos a colocar Medir cantidades Para comenzar Horneo Y en la tercera actividad Contabilización de material Contabilizar Para Para el empaquetado Bueno Estas 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 actividades Se van a unir A una Compuerta La cual Será una Compuerta Del tipo Paralela Y al final Esta Compuerta Surge Una actividad Que vamos a colocar Realizar Dado De De Productos Y De ello Va a surgir Un evento De fin El cual El texto Va a ser Finalizacion De producción Finalizacion de producción Bueno En En esta parte Ya acabaríamos Pero ahora Continuaríamos Con Con Otro pull El cual Vamos a colocarlo Debajo De este Bueno Este pull Lo que vamos a hacer Vamos a colocarlo En la parte Inferior Y dentro Vamos a colocar Un lane El nombre De este pull Va a ser Logística Y el nombre Del lane Va a ser Repartidor Dentro de este lane Iniciaremos Con Con Actividad La cual Lo vamos a colocar Crear Rutas Posibles Esta actividad Va a ser Vamos a cambiarle El tipo De tarea Y vamos a colocar Tarea de script Esta actividad Surge De Otro De otro lane Así que Vamos a colocar Un flojo de mensaje Y este Lo vamos a unir Con El Con la actividad Realizar Empaquetado Productos De esta forma A partir De esta actividad Surge Otra La cual Va a ser Una actividad Y la vamos a transformar En un subproceso Ahora vamos a trabajar Con este subproceso Lo vamos a expandir Y dentro De él Vamos a colocar Lo que sería Lo siguiente Vamos a iniciar Con un Evento De inicio El cual Va a ser Un evento Del tipo Condicional Y vamos a colocar Si se recibieron datos Si se recibieron Entonces vamos a continuar Con la actividad Que sería Recibir los datos De ella Surge Una Compuerta Esta Compuerta Va a ser Del tipo Del tipo Compuerta Basada en Eventos A partir De ella También surge Otra actividad Y Surge También Un evento De finalización Pero este Tipo Va a ser Un evento Del tipo Cancelación Que sería Bueno La compuerta Le vamos a cambiar El texto Y Y vamos a poner Lo siguiente Que serían Los datos Están completos En el caso De que no lo estén Se iría Por el camino De cancelarlo Que sería Fin Del sub Proceso En el caso De que existen Completos Se realizará La siguiente actividad Que sería Separar los datos Bueno Más bien Sería validar Los datos A continuación Colocaremos Una compuerta Del tipo Paralela Que vamos a Colocar El siguiente Mensaje Los datos Los datos Los datos Son correctos En el dado Caso Que si sean Correctos Vamos a Continuar Si lo queremos Será Colocar Tres actividades La primera Pondremos Calcular Ruta En la segunda Calcular Tiempo Y en la tercera Calcular Puntos Estas tres actividades Se van a unir Con una Compuerta Del tipo Paralelo Que a partir De ella Va a surgir Otra actividad Perdón Va a surgir Un Un evento Del tipo Finalización Vamos a Cambiarlo Perdón Terminación El texto Que va Va a Llevar Sería Fin Del Subproceso Por parte De este Subproceso Ya Terminaríamos Ahora Lo que vamos a Hacer Va a ser Colapsarlo Y a partir De él Surge Una Actividad Del tipo Paralela Perdón Perdón Una actividad Perdón Un evento Del tipo Del tipo Compuerta Sería una Compuerta Del tipo Inclusiva Que de ella Parte una Actividad Sería en el caso De que En la parte De abajo Sería Una pregunta Se calculó Una ruta En el dado Caso de que Esto sea Correcto En la parte Inferior Pondríamos Sí Lo que sería La La salida Y dentro Del evento Pondríamos Enviar Ruta Transporte A continuación La La tarea De la actividad Superior Vamos a editarla Y vamos a colocar Crear Mensaje De fallo De ello Surge una actividad Del tipo De finalización Que va a ser Del tipo Perdón Del tipo Evento De finalización Pero Vamos a mandar Una señal En el texto Vamos a colocar Lanzar Mensaje De fallo A continuación Lo que vamos a hacer Es colocar Otra Cambiar El tipo De la actividad Y va a ser Tarea de usuario Bueno A partir de esta actividad Surge Un Un evento De Un evento Intermedio En el cual Vamos a colocar Se Espera Envío De este De este Evento Intermedio Va a surgir Un Una actividad Que sería Preparar Reparto Esto Sería Una actividad Del tipo Del tipo Manual Y de ella Surgiría Vamos a juntar Un evento Que va a ser El tipo Temporización Y este evento Se va a unir A otra actividad Y esta actividad La vamos a editar Esta actividad Le vamos a colocar El mensaje Comenzar Reparto Dentro de ella Vamos a Vamos a cambiar El tipo Y va a ser Tarea de envío Por la parte De este De este Lane Y el pool Terminaríamos Ahora lo que vamos a hacer Vamos a colocar Otro pool En la parte inferior Este pool Lo que va a hacer Va a llevar El nombre De De cliente Dentro de él Vamos a colocar Un lane Y este lane Va a llevar El nombre De Tienda Serían Serían Los clientes A los cuales Se repartiría Los productos Por la parte Del repartidor Así que Lo que vamos a Vamos a empezar Con un evento De inicio Este evento De inicio Va a ser Va a ser Va a ser El tipo Mensaje El cual Va a ser Una recepción De un mensaje Del pool Anterior Que sería El pool De repartidor Así que Vamos a conectar Esta actividad Con este Evento De inicio Vamos a editar Vamos a editar El texto Recepción De pedido A partir Del cual Surge Una actividad Perdón Surge 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 Una Compuerta La cual Va a ser Una Compuerta Una Compuerta Del tipo Pasada En eventos A partir De la cual Surge Una actividad Más bien Surgen Dos actividades Por la parte El sí No Ok En la parte De la Compuerta Vamos a colocar El siguiente Texto Que sería El pedido Está Está Completo En el dado Caso de que no Este completo Surgiría Esta actividad La La cual Vamos a colocar El Texto De Enviar Mensaje De pedido En completo De la cual Surge Surge Una Una Actividad Del tipo Intermedia La cual Sería El tipo Mensaje Aquí está Y ahora Vamos a Editar El texto De la Actividad Y vamos a Colocar Si recibe El pedido Vamos a Cambiar El tipo De tarea Y vamos a Colocar Una tarea Del tipo Manual Y a partir De esta Tarea Surge Otra Perdón Esta Actividad Surge Otra Actividad Y vamos a Colocar Finalizar Finalizar Como Recibido Esta Va a ser Una tarea Del tipo Del tipo De ciclo Estándar A continuación Vamos a Colocar Otro Una Compuerta Paralela Bueno Una Compuerta La cual Va a ser Del tipo Va a ser Del tipo Basado En eventos De la cual Vamos a Colocar El texto De Si la firma Es correcta Si la firma Es correcta Entonces Lo que Vamos a Hacer Sería Vamos a Seguir Con la Siguiente Actividad La cual Vamos a Colocar El texto De Generar Recibo Y va a Ser Del tipo Script A continuación Vamos a Colocar Un evento De Finalización Que Vamos a Cambiar El tipo De Evento Y vamos A Colocar Terminación Y en el texto Vamos a Colocar Que Finalizo Finalizo Pedido En la salida De la Compuerta Aquí Vamos a Editar El texto Y vamos A poner Chip Y vamos A unir Este evento Con el Anterior Que Seguirá En el Dado Caso Que La Firma Sea Incorrecta Se Repetiría El Evento Bueno Sería Este Sería El Diagrama Y Este Sería Sería Todo Así Que Solamente Queda Guardarlo Sería Todo Adiós